MOTIVACIÓN CRISTIANA Y luego activa la campana de notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que subimos un nuevo video Otra manera muy práctica como puedes apoyar este ministerio es dejándonos saber que te gustó el video Dándonos manito arriba, un me gusta Y también compartiéndolo en tus redes sociales con tus amigos Así entonces nos ayudarás a cumplir ese sueño maravilloso que tiene nuestro Dios ¿Sabes? Hoy quiero compartir contigo un mensaje bastante particular y bastante especial Que a mí en especial me dio aliento, que a mí en especial me dio mucha motivación Porque a veces nos pasa lo que le sucedió al salmista David Él está angustiado porque lo viene persiguiendo Saúl Y en el Salmo 57 tiene un mensaje poderoso para ti, pero también para mí Mira lo que dice la palabra de Dios Dice el salmista Ten misericordia de mí, Dios Ten misericordia Lo repite Repetirlo es señal de decirle Señor Es una plegaria Quiero que me prestes atención Porque en ti ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen mis quebrantos Dice él Él está preocupado No puede dormir No se siente tranquilo Además Me voy a saltar unos tres versos Y me voy a ir directamente al verso número 4 Donde él expresa Cómo se está sintiendo Y tal vez así mismo te estás sintiendo tú hoy Pero hay un mensaje especial Hay esperanza En el Dios que nosotros tenemos Ese Dios que está atento a tus necesidades Ese Dios que sabe lo que estás viviendo Sabe tus tristezas Tus depresiones Pero también tus alegrías Mira lo que él expresa en el verso número 4 El salmo 57 Dice Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas Mira la analogía que él hace Cómo lo compara Dice Sus dientes son como lanzas y saetas Y su lengua espada aguda Yo te hago una pregunta El salmista está preocupado Porque lo vienen persiguiendo ejércitos hostiles Que quieren acabar con su vida Pero tal vez hoy Tu preocupación no sean los ejércitos hostiles Que quieren acabar tu vida Sino que las lanzas que te preocupan Son esas lanzas de deudas que puedes tener Tal vez las saetas que te preocupan Son las saetas de depresiones De preocupaciones De ansiedades El estrés que quiere acabar tu vida Tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora Que está sin empleo Le estoy hablando a una persona en particular Que tiene un quebranto en su salud O tal vez para muchas familias Que se están viendo quebrantadas Que su relación familiar está diciendo Hasta aquí no vamos más Y ustedes han perdido parte de su esperanza O por qué no decirlo Tal vez toda su esperanza Ustedes han orado a Dios muchas veces Puedo decirte que creo que así lo has hecho Has orado al Señor Le has pedido Pero sientes como que Tu problema no le interesa a Dios Sientes como que Dios está interesado En todas las otras facetas de la vida Del ser humano Como que a Dios le interesa Como siempre lo digo Tal vez la situación política de un país O la economía de un magnate Pero hoy te voy a mostrar Que a Dios le interesan Tus pequeñas cosas Sabes que hay una historia bonita Aquí en el libro de Primera de Samuel Hay un hombre llamado Elcana Que tiene dos mujeres Una se llama Penina La otra se llama Ana Penina tenía sus hijos Pero Ana no tenía Y Ana un día Quebrantada de corazón Por la preocupación Por la saeta Por la lanza Por eso que tiene Que no le permite acostarse en paz Dormir en paz Ana se va al templo Y ora Ora en silencio Ora con fe Casi no abre sus labios Solo hace un movimiento sutil De forma tal que El sacerdote Que la ve orando Se confunde Y cree que ella Está embriagada Y entonces el Señor Te manda a decir algo Bastante particular Y bastante interesante a ti Sabes que Cuando el profeta la vio Le dijo Ya digiere tu vino Ella le dice no No estoy embriagada Yo estoy orando a mi Dios Porque le he pedido Algo especial Y sabe que Hay algo interesante aquí Con lo que quiero Terminar contigo En esta hora del día Ana le dijo No señor mío Soy una mujer atribulada De espíritu No he bebido vino Ni sidra Sino que he derramado Mi alma delante de Jehová Ese es el mensaje Que tengo para ti hoy Que derrames tu alma Delante de Jehová Y cuando lo haces Entonces el Señor Te manda este mensaje Particular y muy especial Mira lo que le dijo El profeta A esta mujer Le dijo Ve en paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición Que le has hecho Le dijo Y sabes lo que hizo Ana Dijo Hale tu sierva Gracia Delante de los ojos Y se fue Ana Se fue E hizo dos cosas interesantes Mira Estaba tan confiada En que Dios Le iba a dar respuesta Que Ana se fue Y dice la Biblia Que por su camino Luego comió Y luego durmió Y luego no estuvo más triste Si tienes algo que te preocupa Pero ya hablaste con Dios Tranquilo Que no te quite el sueño Que no te quite el apetito Que no te quite la tranquilidad Confía que el Dios de Israel Va a actuar de acuerdo a su voluntad Que es perfecta Que es agradable Y que también es muy buena Pero que esa voluntad de Dios Puede llegar a incomodarte A molestarte Pero ella siempre tiene pensamientos Y siempre tiene acciones de bien Para ti Así que confiemos en ese lindo Dios Que tenemos Queridos hermanos Y queridos amigos Te deseo Un resto de día Feliz Recuerda que la vida Siempre valdrá la pena Vivirse Cuando la vivimos Tomaditos Del brazo poderoso De nuestro Señor Jesucristo Un abrazo para ti Dios te bendiga